Era una noche Era una noche oscura y silenciosa Cuando loco me enamoré de ti Sin vacilar te di toda mi alma Y ahora me pagaste así Pulándote de mi amor y de mi cariño De mi cariño que yo te ofrecí Hoy que la vida y el destino me has castigado Acercándome a tu lado y decirte así Música Mujer ingrata porque me has traicionado Apartándote de mi sin comprender Que sin tu amor mi vida sería un engaño Recordando un querer que yo perdí Que sin tu amor mi vida sería un engaño Recordando un querer que yo perdí Música 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 Música